Hola, yo soy Valesca y somos de la familia de Conexión Cultural y Hora Latina TV. Nos encontramos el día de hoy con Luz María López, quien se dedica al diseño floral. Hola Luz, ¿cómo te encuentras? Hola, vale, bien, gracias. ¿Y tú? Perfecto, gracias. ¿Cómo empieza el proyecto de Camellia Flower Studios? Empieza en el año de 2016. Fíjate que yo desde chiquita tenía como esa idea en algún momento de trabajar en algo relacionado con los eventos, pero no había tenido como la oportunidad o el tiempo de meterme a estudiar algo relacionado con eso. Y fue en el 2015 que yo me metí a mi primera certificación de diseño floral, la terminé en un año, y en el 2016 es cuando fundó Camellia Flower Studios. ¿Y de dónde surge este nombre? Camellia, Camellia es una flor que a mí me encanta por todo lo que representa. Entonces, es como yo empecé a buscar flores que a mí me gustaran, y el significado de Camellia a mí me encantó, y pues lo completé con estudio floral. ¿Qué significado tiene? Tesla, elegancia, amor, todo, o sea, mujer, todo es lo que representa Camellia. Entonces, hiciste tu certificado, ¿no? ¿Esa fue tu preparación profesional? Sí, en el 2015. Ya cuando tengo lo que es Camellia, en el 2016 me certifiqué con INIVEP en la Ciudad de México. Hice la certificación en Wedding and Identity Planner, y de la mano de este mismo instituto, el año pasado me certifiqué con Preston Bailey en Cartagena, Colombia, y a la vez he hecho diplomados de protocolo y etiqueta, porque yo soy de la idea de que siempre tienes que darle a tus clientes lo mejor de ti, siempre tienes que estar aprendiendo, y todo para que tú les puedas ofrecer un buen servicio. ¿De todas estas certificaciones que has tomado, cuál es la que más te ha gustado, cuál te apasionó más? La de Cartagena. ¿Por qué? Porque para mí era un sueño conocer a Preston Bailey por todo lo que él representa en la industria de los eventos. Él es el mejor diseñador de eventos a nivel mundial, por todo lo que ha hecho, por la trayectoria que tiene, y digo, o sea, le ha hecho bodas, o lo que es Beyoncé, Donald Trump, o sea, entonces es como la celebridad de Estados Unidos en los eventos, y yo decía, algún día me quiero conocer, se me presentó la oportunidad, el año pasado digo, ¿y qué mejor que podemos certificar del mejor del mundo? Además, digo, amé Cartagena, amé todo, todo lo que fue su cultura, todo, entonces fue mi mejor certificación. ¿Y cómo haces hoy en día para cuidar hasta el último detalle en tus eventos? Yo no sé si sea algo que me ayude o me perjudique, pero yo soy muy perfeccionista, entonces yo tengo que ver desde que, porque también hago lo que es temor sering, entonces desde que esté copas bien alineadas, platos, cubiertos, que las flores estén bien, yo no me muevo de lugar hasta que todo esté perfectamente ordenado y en su lugar, y eso obviamente me toca, me toma más tiempo. Sabemos que en Camellia Flower Studios la prioridad es crear experiencia a través de sus diseños, ¿no? Sí. ¿Cuál es el mayor reto que existe cuando se trata de cumplir expectativas? Pues aterrizar bien las ideas que tienen tus clientes, porque llegan y te sacan, o sea, fotos de internet, de Pinterest, y te dicen, quiero esto con esto otro que vi, pero te le james sin color, pero esto me gustó, pero pone esta otra flor, entonces es como de todas las ideas que ellos traen, saberlas aterrizar para que al final el resultado no sea como ellos lo esperan, sino sea muchísimo mejor. O sea, no se trata de cumplir expectativas, sino de superarlas. De superarlas, exactamente. Qué bonito. ¿Hay alguna anécdota que nos puedas contar de alguno de tus eventos? Sí, uno en especial era una pedida de mano. Yo tengo todos mis tiempos ahora sí que súper planificados y la novia estaba un poco estresada y un día antes me quería cambiar casi todo, que es algo imposible porque pues ya todo estaba hecho. Entonces, pues yo le dije, ¿sabes qué? Te puedo ayudar a cambiar estas cosas, pero no se puede cambiar todo. Entonces, pues sí, no se durmió esa noche, pero al final le encantó a la novia. Todos los cambios que se hicieron. ¿Y qué cambios hiciste? O sea, en... ¿Qué tan drástico fue? Pues no fue tan drástico. Digo, en todo lo que fue las flores se tuvo que quedar absolutamente igual, pero sí cambié lo que era mobiliario, y lo que era vajilla, y lo que era todo lo demás. Bueno, sí. ¿Qué es lo más difícil al momento de planear un evento? El saber plasmar las ideas de tus clientes, por lo que te comentaba, de que traen muchas ideas y bajan y me dicen, ¿sabes qué? Es que yo vi que tal wedding planner le hizo esto a no sé quién en México, o este wedding planner en Miami, y pues quiero eso, ¿no? Entonces, pues tú tienes que acoplarte, y más que nada, como a los recursos y a lo que ellos quieran, ¿ya sabes? Porque muchas veces te dicen, no, pues quiero esto, pero tengo tanto para hacerlo. Para hacerlo, entonces tú le decís, no, a ver, mira, primero vamos a ver, vamos a planificar, y qué se puede lograr con lo que tú tienes, ¿no? Entonces yo creo que esa es como la parte más difícil. Equilibrar lo económico con el producto. Exactamente. Es la parte más difícil. De lo que aprendiste en Cartagena, ¿qué ha sido lo más importante que te ha servido, así que tú digas, para todo lo que has hecho después de eso? No me lo vas a creer, pero para mí lo más importante, y lo que yo le pude aprender a Presto Meili, yo no sabía cómo iba a ser él, digo, yo sí es muy importante a nivel mundial, y no esperaba encontrarme a una persona tan humilde como lo es él. Entonces para mí, la humildad es algo súper importante, entonces él te dice, no, ¿sabes qué? Tienes que ser humilde para hacer tus cosas, y no te debes de perder nunca los pies de la tierra. Entonces te juro que de todo esa certificación, bueno, además de todo lo que aprendí en la certificación, el ser humilde. ¿Y cuál ha sido la mejor experiencia que has vivido en tus eventos? Yo creo que la satisfacción de que tus clientes te digan gracias fue mejor de lo que yo esperaba, y más que nada que ya están llegando más a mí de, oye, ¿sabes qué? Que le hiciste a mi amiga su pedida, o le hiciste a tal persona su cumpleaños, y me encantó, y quiero que tú me hagas, entonces dicen que no hay mejor publicidad que la que va de boca en boca. Entonces para mí eso es súper importante. A ver Luz, desde que empezaste tu formación y decidiste fundar Camellia Flower Studios, ¿cuál fue el momento más difícil? El hacerlo, porque, digo, de repente a todos nos da un poco de miedo, el fracaso, y el decir, bueno, y si no funciona, y si no sale como yo quiero, porque muchas veces tenemos como expectativas muy altas, ¿no? Y no es lo mismo para casar. Entonces cuando yo terminé mi certificación en el 2015, pues ya me decían, ¿y por qué no haces tu empresa? Dedícate, hazlo, y decían, no, pero ¿qué tal si no funciona? ¿Qué tal si me va mal? Entonces yo creo que para mí lo más difícil fue el arriesgarme, el aventarme y decir, vale, va, lo voy a hacer. En cuanto a técnicas, ¿cómo le haces para manejar el color? No solo lo que a ti te gusta, sino lo que cliente te pide. Pues mira, tengo de todo, ¿no? De los que se dejan, o sea, como orientar, odiar y decirme, yo te sugiero esto porque te va con esto, ¿no? Y tienes que crear una armonía en todo el entorno. O sea, desde lo que, o sea, cuando también dicen, ¿sabes qué? Quiero que me hagas un cumpleaños en este espacio, ¿no? Yo te puedo decir, podemos quitar esto, podemos quitar lo otro, porque como que nos rompen con la decoración que vamos a manejar. O de que me dicen, quiero todo esto súper colorido, y quiero que le pongas esto, pero cuando yo sé que no, no voy a creer esa armonía, pero sí les tengo que decir, ¿no? Oye, mira, yo te sugiero que mejor pongas esto, pero ya si no quieren, pues digo, ahora sí que quieren de lo que piden. Sí, por supuesto que sí. Y en cuanto a flores, me comentabas que la camellia es una de tus favoritas, ¿no? Sí. En cuanto a decoración, ¿cuáles son las flores que más te gusta usar? Hay una rosa que a mí me encanta, que es mi favorita, que se llama rosa amnesia, que es como un tono, es como viejo, entre como grisecito, lila, y un poco de rosa, siempre, o sea, si me dicen que les recomiende algún tipo de rosa, siempre les recomiendo esa. ¿Para cualquier tipo de evento? No, bueno, o sea, dependiendo, pero sí es mi favorita esa. ¿Dependiendo de qué? O sea, de qué evento sea, porque igual los amantes de eventos para hombres, no les puedo meter ese tipo de flores, ahí ya van otro tipo. Eso es importante en cuanto a esa temática, ¿no? Si es un evento para un hombre o para una mujer, bueno, también depende mucho de que le guste al cliente, Pero digamos que es un hombre muy masculino, ¿qué tipo de decoración usas? Ahí me tenía lo que es más follaje. Follaje y a lo mejor algunos toques de azul o de gris. Sí me ha tocado. Sí, sí me ha tocado y es difícil, porque los hombres dicen, no, yo no quiero flores, no, ¿yo para qué? No, y es como la esposa, la mamá, la mamá, o lo que sea, no, sí ponle algo. Entonces, es lo que siempre he manejado, follaje, tonos de azul, gris, a lo mejor un poco de morado. ¿Y esos eventos para hombres que dices, ¿de qué tipo de eventos estamos hablando? Cumpleaños. Ah, sí. Y ya personalmente, en cuanto a ambientes, ¿en cuál tipo de ambiente te sientes más cómoda? Cuando son eventos, o sea, en el exterior, porque juega como un papel muy importante, si hay naturaleza y todo, hasta te ayuda, o sea, viste tu evento. Qué bonito eso. Bueno, muchísimas gracias, Luz. Gracias a ti, Luz. Yo soy Valeska, esto fue todo, somos de la familia de Conexión Cultural, y Hora Latina TV. Hora Latina TV.